Este es un video para aprender todo sobre aceites Eso es lo que vamos a hacer, vamos a responder preguntas Como que diferencia hay entre aceites minerales y aceites sintéticos Cual es el que debo elegir para mi moto Cual es la función que cumple el aceite dentro de un motor Etc, etc, etc Así que dale, vamos con la intro Si señor, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Diarios de Polzeta Por supuestísimo que si Hoy como te decía en la apertura vamos a hablar de aceites Es un video que hace años tengo ganas de hacer Y como estoy trabajando conjuntamente con la gente de Likimoli Que mejor oportunidad, llegó el momento de hablar con expertos Hablar con gente que la tenga clara por sobre todo Sobre lubricación, sobre aditivos, etc, etc Likimoli, empresa alemana Con vastísima experiencia a nivel mundial en todos estos menesteres Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar con ellos Bueno, muy bien, bienvenido a Natalia Muchas gracias Bienvenido a Nacho, al canal Bienvenido, muchas gracias ¿Cómo están bien? Todo bien, por suerte Bien, por suerte Bueno, ya estuvimos hablando sobre lo que va a pasar ahora Preguntas varias sobre lubricación, aditivos, de repente Con respecto a Likimoli Pero antes, estaría bueno hablar a nivel de empresarial, institucional ¿Cómo le estás yendo con el tema de las motos? Bueno, antes que nada, agradecerte la chance de poder presentar la marca y la empresa Bueno, para los que no nos conocen todavía Likimoli es una marca mundial, es una marca alemana De las pocas marcas que hoy en día fabrica, desarrolla y exporta desde un solo lugar Desde Alemania Eso quiere decir que podemos mantener la calidad desde el origen hasta que llegue al consumidor Es nuestro distintivo como marca principal El mismo producto que se compra en Alemania se puede conseguir acá en Uruguay La verdad que nosotros acá en Uruguay arrancamos en el año 2000 Nos conocen más por la línea automotriz Pero ya quizás hace 4 o 5 años hemos tratado de desarrollar lo que es la línea Motorbike De aceites para motos, aditivos, es una línea muy completa Y bueno, la verdad que es un trabajo bastante arduo Pero bueno, estamos poniendo todas las ganas y la motivación para poder también desarrollarnos en ese ámbito Bueno, en ese sentido tenemos preguntas varias, chicos, no sé si están preparados para lo que viene Sí, bien, bien, bien Los usuarios estuvieron muy intensos en redes Perfecto En todas las plataformas Y qué informaciones, ávidos Impecables Bueno, vamos a arrancar con algo de foja cero Bien ¿Qué función cumple el aceite en el motor? Bien, función, la primera y principal, la parte de lubricación Como función 2 es la parte de refrigeración La parte de sellado y limpieza y protección del motor Muy bien Pregunta número 2 ¿Qué diferencia hay entre aceites sintéticos y minerales? Bueno, eso es una buena pregunta Que siempre surge, no solo en el ámbito de las motos Sino también en el rubro automotriz Ahí tenemos que hablar de lo que es la química del aceite La base del aceite Que hoy en día se conocen como dos grandes líneas Las bases minerales y las bases sintéticas Y también tenemos una base secundaria Que es la base semisintética Que es la mezcla de ambas Pero para una respuesta bien sencilla La base mineral Es una base que se obtiene obviamente De la destilación del petróleo Se la destila y se obtiene la base mineral Y no se le produce ningún tratamiento extra La base sintética Bueno, es una base que también viene del petróleo Pero en el laboratorio se la sintetiza Se la ordena molecularmente Y eso hace que un aceite tenga una mejor performance Cuando es sintético Versus un aceite mineral Esto lo voy a agregar yo Nacho no nos está dentro de las preguntas Pero ¿Cómo sé en mi moto qué poner? ¿Si mineral o sintético? Bien, esa es una pregunta que nosotros por lo general Siempre hacemos la recomendación de que el fabricante de la moto El fabricante del motor Es el que tiene que de alguna forma informar en los manuales ¿Cuál es el mejor aceite para ese motor? Y ahí puede entrar desde que sea mineral Sintético o semisintético También entran las normas que tiene que cumplir un aceite Y también la viscosidad O sea que con solo optar por mineral O semisintético o sintético Creo que falta un poquito de información De todos modos como hoy hablábamos Un aceite mineral Al estar menos tratado en un laboratorio Es de menor performance que un aceite sintético O sea que un aceite sintético Tendría que tener una mejor respuesta Ya sea para la moto Para poder cumplir con las diferentes necesidades También es un tema del avance de las tecnologías El aceite, la base mineral Llega hasta determinado punto Hasta determinada tecnología de motores Pero los motores más modernos hoy en día Necesitan de una mejor calidad En este caso una base sintética Por eso que hoy en día Todo lo que es modernización En cuanto a lo que son las motos Seguramente indiquen un aceite sintético La última de los que sobran Entonces se podría afirmar Que en teoría es mejor un aceite sintético Es un tema complicado Podemos Si vamos a comparar Si un aceite sintético en performance Es mejor que uno mineral Pero ¿Cuál es el mejor aceite para tu moto? Va a depender De lo que te esté marcando El fabricante en el manual Si ellos marcan mineral El mineral es el que se adecua Mejor a los requerimientos De tu motor Bueno Vamos a la parte divertida ¿Qué significan las letras y números? Cuando uno dice 20W50 ¿Qué significa eso? Bien 20W50 por ejemplo Es la referencia que se hace A la viscosidad del aceite Para ponerte un poco en el contexto ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia a fluir Que tiene un líquido Es qué tan rápido va a ir fluyendo En este caso A todas las piezas del motor Los números acá nos están indicando El comportamiento del lubricante En viscosidad En temperatura ambiente Que sería el primer numerito El antes de la W La W que significa winter en inglés Hace referencia A justamente esa viscosidad Como quien dice en frío Que sería temperatura ambiente Y el número luego de la W Hace la referencia De la temperatura en caliente Una vez que el motor Ya llegó a su temperatura Como de trabajo A mayor numerito de adelante Entonces Es mayor la viscosidad Y es mayor la resistencia a fluir Demora más el lubricante En llegar a todas las piezas del motor Perfectísimo Bueno Mitos y verdades Sobre lubricación ¿El clima en donde vivo Influye la hora de la elección del aceite? Bueno Sí puede influir Pero más que nada Creo yo en los climas fríos Como Nati bien decía El aceite tiene dos números El primero hace la referencia En viscosidades frías Y el segundo En viscosidad caliente Entonces Yo por ejemplo estoy En la nieve Donde tengo temperaturas bajo cero Tengo que colocar un aceite Que sea sumamente Liviano Menos viscoso Puede ser una viscosidad 5 Una viscosidad 0 Porque eso tiene mayor tolerancia A lo que es el punto De congelamiento del aceite Entonces yo pongo un aceite Muy viscoso Como un 20 En frío En la nieve Eso se va a congelar Y no va a fluir Y el aceite no va a lubricar Yendo al punto Del segundo número Que es la temperatura En caliente Eso en realidad Va de acuerdo A la fabricación Y la exigencia Que pide El motor Muchas veces Los manuales Hacen alguna especificación En que en determinadas Condiciones Es recomendable Colocar Determinada viscosidad O no Pero para nosotros Acá en Uruguay Que tenemos un clima Un clima Bastante Con temperaturas Intermedias Que no es muy extremo Ni muy caluroso Ni muy caluroso Con las viscosidades Que hoy se conocen En el mercado 540 1040 1060 1050 Creo que estamos Sumamente cubiertos 1550 También Pero Perdón que sea reiterativo Pero es Es algo que nosotros Hacemos Mucho Énfasis Respetar Las exigencias Y recomendaciones Que pide El manual De la moto Ellos son los expertos Y los que dijeron Este motor Tiene que usar Esta viscosidad de aceite Bien Perfecto Bueno La lección del aceite Que pongo ¿Tiene que ver Con mi modo de conducción? Volvemos A lo mismo Que estábamos hablando Ahora Va más Por el lado De Que es lo que El fabricante Probó Que funciona bien Si él te marcó Una viscosidad 10W40 Tal vez como la óptima Lo ideal es que Utilices Esa viscosidad Porque es la que está Pensada Para la mejor Performance del motor En cuanto a la parte De conducción Obviamente Que va a depender De cómo lo utilices Si es Una conducción Normal Una conducción En ciudad Que no es demasiado Exigida Tienes un cierto Kilometraje Para hacer El cambio de aceite Pero Si las condiciones Se ponen más Extremas Y es Una exigencia Un poco más alta Lo que se puede Marcar por manual También es una reducción En el kilometraje En el intervalo Del periodo Del cambio de aceite Esto siempre hablando De uso normal Cotidiano Un usuario común Lo que es alta competición Bueno ahí ya Motores que estén preparados Van a tener Otros requerimientos Diferentes A los que son Motores de calle Muy bien Bueno ¿Cada cuánto Debo cambiar el aceite En un motor? ¿Tiene que ver con el tiempo O con los giros? Bueno en realidad Tiene que ver Con las dos cosas Este El tiempo Un aceite Por ejemplo Sintético Podríamos estandarizar Que al menos Una vez al año Se tiene que cambiar Un aceite mineral Se recomienda Cada seis meses Eso en cuanto a tiempo Y después el kilometraje Tiene que ver Con lo que dice el manual A los Tres mil kilómetros A los cuatro mil kilómetros A los diez mil kilómetros Eso depende mucho De cada moto Lo que pase primero Lo que pase primero Exactamente Bien La gente que anda poco Por ejemplo Tiene una moto de colección Y sale el fin de semana Y no va a alcanzar A los cinco mil kilómetros Y bueno Llega el año Y tiene que cambiar Pero aquel que tiene Por ejemplo Para decir Claro Aquel que tiene La moto guardada Y la tiene guardada Por dos años Y realmente no anduvo La tenía con una pasada ¿Ese aceite está En óptimas condiciones? No ¿O debería cambiarse? Debería cambiarse El aceite Aunque no se use Igual tiene procesos De oxidación Y de deterioro Aunque no le estemos dando Realmente el uso Aunque esté parado Perfecto Bueno ¿Pasa algo Si mezclo aceites De diferentes prestaciones O diferentes marcas? Bueno No Para nada Te fijaste Ojalá siempre utilizaran Leaky Molly Eso es lo que recomendamos Pero bueno Ante una situación Donde No puedo conseguir La marca Que habitualmente uso Lo que si uno tiene que Tratar de asegurarse Es colocar la misma viscosidad Eso sería Sumamente importante Acá por ejemplo Tengo un aceite Vamos a utilizar este Que es un 10W40 Si uso Leaky Molly Tengo un problema Y no consigo Un aceite Leaky Molly Lo que si puedo comprar De otra marca Y colocar si La misma viscosidad 10W40 Para no andar Mezclando viscosidades Ese sería El punto Vamos a tener en cuenta De todos modos Como no todos Los aceites son iguales Las marcas Tienen diferentes recetas Y cada cual apuesta Por una ideología De fabricación En este caso Leaky Molly Siempre opta Por aceites De alta calidad Exceder las normas De los fabricantes Eso obviamente Tiene un valor Pero bueno Es también Nuestro diferencial Productos de alta calidad Soluciona el problema En ese momento Que me quede sin aceite Pero cuando pueda Y lo antes posible Realizar el cambio de aceite Pero en principio Sin mezclar marcas Ponerle que sea Leaky Molly Que es lo que se debería hacer Si Cambia de viscosidad De 10 a 20 ¿Pasa algo? Y seguramente pase ¿Pasa algo grave? Lo que sucede ahí Estamos A ver El aceite cuando se calienta Tiene un determinado comportamiento Y la viscosidad es Justamente Si yo tengo una viscosidad Que es 40 Versus un 50 En este caso No sé si se puede apreciar Pero esto es un 20-50 Versus un 10 doble de 40 Cuando yo las mezcle Y alcancen a la temperatura De trabajo del motor Sinceramente no sé Qué es lo que pueda pasar Internamente Puedo tener una deficiencia De lubricación Porque estoy mezclando Dos cosas que Son parecidas Pero en esas circunstancias Son distintas Porque su comportamiento Es distinto Bien También igual Obviamente en un caso De emergencia extrema No es conveniente Tampoco circular Con muy baja cantidad De aceite O sea en caso Muy muy extremo Sería Lo hago Para llegar a hacer El cambio de aceite En otro lugar Que me dé la posibilidad De estar en el medio De la ruta Llego al primer pueblo Y luego bueno En donde puedo conseguir Mi aceite O lo que fuera necesario Y poder hacer el cambio Bueno Siguiente pregunta ¿Qué pasa si uso Aceite de cocina? Atenta a esta pregunta Y vamos a sofisticarlo Un poco más ¿Puedo usar aceite de auto? No ¿La pregunta bizarra no? El de cocina no El de cocina seguro Seguro que no Vas a hacer un lío bárbaro Va a quedar con el aire Olor a papa frita No El ideal no No es utilizar El aceite de auto Por un tema De lo que hablábamos La mayoría de las motos Tienen los hembrades húmedos Y tienen un requerimiento especial Que los aceites Del motor de auto No cumplen O sea que Colocar un lubricante De auto En una moto Que no tenga las hemologaciones Para hembrades húmedos Puede generar problemas Justamente A la hora del tema De los cambios Así que no No sería lo más recomendable Bien Realísimo ¿Cómo saber si el aceite Que uso Es realmente de calidad Y no estoy pagando Por demás? Esa es una buena pregunta Para el consumidor Porque Si un consumidor Se enfrenta en una góndola Y todas las marcas Van a decir Casi que todos los mismos Las mismas viscosidades En algunas Las normas Yo lo que puedo hablar Es de mi marca Y de nuestra marca En realidad Es que Como decía hoy Nosotros tenemos un origen De un país europeo Donde sus características Es tener productos Siempre de alta calidad Con Bueno Hay que cumplir con estándares De exportación Muy exigentes Entonces Eso habla Que Bueno Cuando uno Una marca alemana Sale al mundo Tiene que cumplir Determinados Estándares de calidad Y Liqui Moli No se queda atrás Y como yo decía Hoy en día Somos de las pocas marcas Que hoy en día Nos mantenemos En lo que es la fabricación Podemos tener el control Del proceso exacto A la hora de fabricación De cualquier tipo de producto No es que Le damos la licencia O tenemos una fábrica En otro país Y Y Y el envasado Es tercializado Entonces Si bien existen Estándares de calidad Que hay que cumplir Muchas veces Se saltean algunos pasos En el caso nuestro Bueno Liqui Moli Tiene un valor Tiene un origen Y Y bueno Creo que la mejor Respuesta Es Es el uso El que usa Liqui Moli Por suerte Por lo general No nos cambia Se va a dar cuenta Que es bueno Pregunta número 10 La selección del aceite ¿Puede cambiar El consumo De combustible De mi moto? Si Si Sobre todo Cuando nos vamos De Volvemos a la Esta super Reiterativo el tema Pero cuando nos vamos Del aceite Que el fabricante Marca Y cambiamos La viscosidad Por ejemplo En general En viscosidad Para el alto Como poníamos El ejemplo hoy Del 10W40 Que es una viscosidad Un poco menor Respecto a un 20W50 Si tu moto Viene para 10W40 Y estás colocando Un 20W50 Lo que pasa Es que Es un aceite Más viscoso Más pesado Hablando Más en la jerga Entonces Demora más En lubricar las piezas Tiene otra Otra viscosidad Entonces hace Trabajar de más Al motor Por llamarlo De alguna manera Y el hecho De que el motor Trabaje de más Y esté más segundos En el arranque Sin la lubricación Completa Friccionando metal Con metal Genera también Indirectamente Una mayor exigencia Que se traduce En mayor consumo De combustible Por eso Bueno Es una de las cosas También que se buscan Con los aceites De menores viscosidad No solamente Cubrir Lo que el motor Necesita Sino reducir El consumo De combustible Al reducir La parte De la fricción Está bueno Ser reiterativo Con el tema Del fabricante Porque Si la gente Que sabe Lubricación Lo primero Que te dice Es Plan A Seguir lo que dice El fabricante Plan B Te argumento Lo mío Me parece Que es una Buena señal Como para hacer caso Bueno Siguiente pregunta ¿Cómo saber Si tengo que hacer Un cambio de aceite Úrgido Hay manera Bueno Uno de los síntomas Que podes tener Es el tema De que empiezan Los problemas A la hora de ingresar Los cambios Que empieza a patinar El embrague Eso te puede dar Un síntoma De que tal vez Ya estás en un punto Donde el aceite Ya no está cumpliendo La función total Como que ya se degradó Y como que tenés Que tratar de cambiarlo En ese momento O sea Podría ser uno De los síntomas ¿Y el color Por ejemplo? Sí El color puede ser Un atenuante Igual de todos modos Que un aceite Que lo colocás Y transcurra Un determinado Kilometraje Y salga Del mismo color Que cuando se colocó Al inicio No es una buena señal Tampoco Porque todos los aceites Tienen poder De limpieza Tienen detergentes Esos detergentes Hacen Van limpiando Las impurezas Que se quedan Interna en el motor Y eso Al color Lo tiene que afectar Entonces Que Que un aceite Insisto Que salga Del mismo color Tampoco Es una buena señal Tendría que tener Un cambio De color De coloración Más oscura ¿No? Después Podemos tener Otro tipo de colores Pero Para el tema De lo que hablábamos De la limpieza Del motor Se va Cada vez Oscureciendo Más el aceite No Y dejame aportarte algo Este Cuando uno Por ejemplo Puede comprar una moto ¿No? Compras una moto Y La primera pregunta Es bueno ¿Qué hago con el aceite? Porque uno Salvo que sea Alguien muy Muy meticuloso Donde tenga el manual Que hay gente Que lo hay Que escribe Cuál es el aceite Cuando le hizo El último cambio Etcétera Etcétera Siempre es recomendable En esa situación Cambiar del aceite No cuesta nada El aceite Es el repuesto líquido Es un repuesto más De lo que yo puedo Comprarle a la moto Este Es un gasto Que bueno A la larga Conviene Invertir Más que gasto Es una inversión Porque ni que hablar Que lo que hay que hacer Es proteger el motor Bueno Lo siguiente Es Este planteamiento A pesar de todo Lo que me han dicho ¿Qué pasa? Si no hago caso A todo lo que me han dicho Y espero Bastante más kilómetros De lo que me sugieren Bueno Ahí Este Algo que uno Tiene que tener claro Es que el aceite Tiene un rango De De uso ¿Está? Todos los aceites Tienen Y acá Depende mucho De cada marca De decir Bueno Yo utilizo materias Primas de alta calidad Aditivos ¿Está? Porque el aceite Tiene aditivos El aceite está compuesto Por una base Más aditivos Que Mejoran Esa base Esos aditivos Son lo que hoy Hablábamos De lo que es La lubricación La limpieza Los componentes De fricción Que tiene que tener Para que el embrague No patine Todo eso Está dentro Del aceite Y esto Este producto Tiene una determinada De determinada Cantidad de tiempo En kilometraje O en tiempo En año En meses De uso ¿Está? Entonces Lo que uno Tiene que tener En cuenta Es eso Si yo utilizo Un aceite Que es de buena calidad ¿Está? Me va Quizás A salvaguardar Quizás Algún problema Que tuve Por no poder Cambiar el aceite Cuando Era los 10.000 kilómetros Por ejemplo Igual De todos modos Insistimos De que Si el manual Indica los 10.000 kilómetros El manual El fabricante Este Es recomendable Cambiar los 10.000 Por más que yo Podría aventurar Que el aceite Podría aguantar Un poco más Las respuestas Están buenísimas Y cada vez Confirmo más Esta idea De que Es importantísimo Usar Ingenitación De buena calidad De repente Tenés un olvido Y te tocaba A cada 10.000 kilómetros Y lo hiciste Los 12.000 kilómetros Para poder estar seguro Bueno Esta pregunta Un poquito más técnica ¿Qué diferencias hay Entre un aceite Para motos 2T O 4T? Bueno Una de las diferencias Principales Que tenemos Es el funcionamiento Del propio motor El funcionamiento Junto a dos tiempos Llega a una mezcla Con combustible Y el aceite Tiene que tener Sus componentes Preparados Para resistir Esa mezcla Los aceites De cuatro tiempos No están pensados Para mezclarse Junto con el combustible Por tanto Hacer una mezcla De aceite 4T Con combustible Puede llegar A comprometer La función Por ejemplo De la lubricación Correcta Del motor Así que no No sería aconsejable Hacer el cambio De 2T a 4T Y mezclarlos Perfecto Bueno ¿El aceite Reduce ruidos? Sí El aceite Reduce ruidos Este El tema Del ruido Es Es bastante Difícil De decir Bueno Mi motor Está ruidoso Porque el aceite Que estoy usando Es el erróneo ¿Está? Quizás Este Es el ruido Del motor Y yo Pongo un ejemplo Si el manual Indica 10 doble 50 Y la sonoridad Del motor Es X Yo le puedo colocar Quizás un 10 doble De 60 Capaz que ahí Me baja un poquito El ruido Porque estoy aumentando La viscosidad En caliente Pero capaz Que tengo La contrapartida De que porque estoy Aumentando la viscosidad El motor El motor Está trabajando Un poquito Más apretado Más silencioso Pero gastando Más combustible Y es algo Que yo no quería Entonces En realidad La pregunta Esa de ¿Puede reducir ruidos? Y es Es muy abierta Habría que Entrar un poquito Más en detalle ¿Cuál Es el ruido? Sí Si la moto Está en muy mal estado Ya Claro Ya no hay mucho Que el aceite Pueda Pueda solucionar Bueno Más cositas técnicas ¿Qué significan Las siglas HASO SAE API Etcétera Todas esas Petitas chiquitas Que uno ve ahí ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Cómo se lee eso? Esos son El tema De las normativas Que tienen cada aceite El tema SAE Es La sociedad De ingenieros Automotrices Que para Parametrizar Los aceites Estableció Un cierto ranking Según el comportamiento De lo que hablábamos Del tema de temperaturas La SAE Lo que va a encajonar Más que nada Es la parte De lo que hablábamos Antes de la viscosidad Esa va a determinar Que sea una u otra Para el tema De la HASO Es una normativa Que surgió Por el tema Más que nada De las motos Sobre todo Las motos japonesas Los fabricantes japoneses Encontraron Que los aceites Que se venían usando Hasta el momento Que en general Eran aceites Similares A los que eran Aceites de motor de auto No estaban cumpliendo No estaban cumpliendo Los requerimientos Específicos Para la conducción En embragues húmedos Entonces diseñaron Como su propia Normativa Para que el aceite Contemple El buen funcionamiento En el tema De los embragues húmedos Por eso Es la norma Principal A la que hacemos Referencia Cuando vamos a buscar Un aceite de moto Que sigla No puede faltar Cuando uno va A buscar Un aceite En el principio Y bueno En el tema Como bien decía Nati En el tema Motos por ejemplo Con embrague Bañado Perdón Con embrague húmedo Creo que Bueno Lo que es la norma Hasso japonesa Es sin lugar a dudas La que uno tiene Que tratar de asegurarse Que esté Al día de hoy La evolución También tiene que ver Con El avance De la tecnología De los motores Entonces Las marcas De lubricantes También tienen que Acompañar Ese avance En este caso Cuando Se desarrollan Nuevos motores Hay que desarrollar Nuevos aceites Para cubrir Las exigencias De esos motores Y esto va En la evolución También de las diferentes Normas La primera norma Hasso Es la MA Hoy estamos En la MA2 O sea que hubo Una actualización A lo largo de los años Con los diferentes Requerimientos En el tema De las motos Creo yo Este es un poco Más simple Que en el tema De autos Porque en los autos Hay Tienes normas Volkswagen Vm Cada marca Tiene su norma El tema De las motos Es un poco Más genérico Y es normal Ver la norma Hasso Tenemos ASEA Que es la norma Europea De fabricantes De lubricantes Puntualmente Y después tenemos La norma API Que es la norma Americana También Es otra norma Que deben de cumplir Los aceites Pero si me preguntas A mi creo que Cumpliendo la norma Hasso Hasso MA2 Hoy en día Es lo que uno Debería De asegurarse Que esté Perdón con el tema De las normas Porque El aceite Debe de cumplir La norma Porque muchas veces A veces Sucede que hay Información engañosa Donde dice Este aceite Cumple con Pero Hay que ir a la ficha técnica O ver que realmente Esté homologado Por eso Porque puede decir Cumple y no te dar Exactamente Yo puedo ser Porque las normas Se pagan Yo soy un fabricante De aceite Y para que Mi aceite Este homologado Por esa norma Yo tengo que pagar Un canon Para que Mi aceite Pueda figurar Que cumple con La determinada norma Ahora yo puedo decir Que técnicamente Pero no la tengo Entonces Para aquel Que le gusten Estos temas Leer una ficha técnica Y ver que realmente Cumple con la norma Eso es importante Es un mundo Bueno Ya perdí la cuenta Porque dijimos Veinte preguntas Pero seguramente Nos pasamos De la veinte No hay problema Cosa que en los menores Está bueno Bueno El aceite Se evapora ¿Por qué Debo controlar El nivel? Sí Es correcto El aceite Efectivamente Se evapora Lo que tienen Los aceites Que también Acompañando un poco Lo que Nacho comentaba El tema El tema de las fichas técnicas Uno de los datos Que están buenos Para los que les guste Buscar Es el tema Del índice de evaporación El índice de evaporación Va a marcar La resistencia Que tenga el aceite A evaporarse Eso es importantísimo En las motos Porque el índice de evaporación Es lo que va a garantizar Que el funcionamiento Sea óptimo Sobre todo Volvemos a lo mismo Del tema La hembra de humo Si el aceite Tiene un bajo Índice de evaporación Llega un momento En el cambio En el intervalo Que puede empezar A fallar Entonces Tener un aceite Que tenga una alta Resistencia A la evaporación Es una garantía De un buen funcionamiento Durante todo el intervalo Del cambio de aceite Eso es una información Súper valiosa Porque a veces Pensamos Que si hice 10.000 kilómetros Yo los de un Unito me pondría A la tapita Y si puse Tres litros Van a salir Tres litros Y no siempre es así El aceite se evapora Y muchas veces También tiene que ver Con la ingeniería Del motor Exactamente Es que en realidad El aceite se puede evaporar Pero se puede consumir Si bien suena parecido Pero no es lo mismo Muchas veces La gente dice No, consuma aceite Bueno, capaz que es normal Que consuma aceite Porque si yo tengo Un estilo de conducción Que siempre ando 200 por hora Sería poco normal Que no me consumiera Algo de aceite Porque estoy exigiendo El motor al máximo O no Depende de la moto Obviamente Pero si yo La exijo al máximo Es lógico Que consuma más combustible Que haya mayor Descate Y por ende Tiene que haber Consumo de aceite El tema de la evaporación También va más Enfocado también A la resistencia Que tiene que tener El aceite En determinado En determinada situación No es en una única situación Sino lo que se le realiza Es un testeo Se lo exige Con diferentes parámetros En diferentes estilos De conducción Para tener Una media De determinada Evaporación Un aceite Un aceite que se evapore Que se evapore muy rápido Quiere decir Que está fabricado Con bases Y materias primas De no muy buena calidad Entonces por eso Nosotros También El aceite Es un repuesto líquido Sumamente valioso Y es importante Invertir en un aceite De alta calidad Porque voy a tener Una menor evaporación Porque estoy colocando Un producto Más resistente Que lo puedo exigir más Que un producto Que no esté Tan desarrollado Muy bien Bueno Esto Sin lugar a dudas Va a ser a cuenta de más Porque las respuestas Estuvieron buenísimas Muy ricas A nivel informativo Y van a surgir Más preguntas Un tanto más Eso Así que me van a tener Un estándar En algún momento De la vida Perfecto Bienvenido Yo lo que te quiero Decirte Antes de irnos Para aquel que no sepa Cuál es el aceite Que utiliza en su moto Nosotros contamos Con un sitio web www.lickimoli.com.uy Ahí hay un botoncito Que dice Guía de lubricantes Ahí clickeás Y se te despliega Un catálogo Es un catálogo virtual Que uno puede seleccionar Auto, moto, máquina Lancha, barco Lo que sea Selecciona la categoría Y puede colocar el modelo La cilindrada El año Y ahí te va a decir Que aceite de liqui Molly es recomendable Para ese motor Para ese motor Bien De vuelta Gracias Natalia Gracias Nacho Y los dejo a ustedes Para cerrar Expresándole Al público Al público del canal ¿Qué esperan Que pase con Lickimoli Y las motos En el corto y mediano plazo? Bueno Primero que nada Gracias por esta oportunidad Nosotros Bueno Estamos en el mercado Ya hace muchos años Y como bien dijimos Al principio Más conocidos Como en la parte automotriz Pero bueno Lickimoli es una marca Que ya hace tiempo Que viene trabajando En lo que es En lo que es La línea motorbike Para los amantes Del MotoGP Por ejemplo Pueden ver Que Lickimoli Es sponsor oficial De la categoría No solo en la decoración De los circuitos Sino es sponsor técnico De la categoría Moto2 y Moto3 Con nuestro aceite 5 O de 40 O sea que La categoría máxima Nos elige a nosotros Como sponsor técnico No es un tema de dinero Sino que La elección de ellos De colocar un producto De estas características Y bueno Los invitamos a todos A probar Nuestra línea Nosotros ahora estamos Trabajando fuerte En una línea Que hemos incorporado Que se llama Optimal Es una línea Que viene en dos presentaciones 10 doble de 40 mineral 20 doble de 50 mineral Viene a un precio Muy competitivo Al mercado Y bueno Son aceites De excelentísima calidad Como toda nuestra línea Muchas gracias Por favor Gracias a vos Bueno gente querida Videazo Informativo Sobre aceite Lubricación La verdad que Hace falta Mucha información En ese sentido Tarea cumplida Bien señoras Bien señores Final de este nuevo Motoblog Esta vez Con los amigazos De Lickimoli Hablando de lo que saben No hay mucho más Para agregar Y te digo como siempre Que espero verte en el video Que viene Nos vemos Chau 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 Después me pongo los guantes Chau No hay muchísimo healthy No hay otro Gracias por ver el video